hola hola en el video de hoy vamos a jugar a Brawl Stars en el video de hoy os voy a enseñar un truco para que al final de mes como veis aquí en 7 días y 15 horas no perdáis tantas copas por lo tanto ganéis más y además aumentó considerablemente vuestro número de puntos de cerares como veréis como veis el mío ha ido aumentando tengo ahora unos cuantos y me puedo comprar ofertas muy chulas como las que tengo en la tienda que no nos compraremos hoy pero mirad lo que me puedo comprar y más o menos prácticamente gratis porque los puntos de cerares son gratis así que vamos al truco nos metemos aquí los Brawlers y mi primer consejo para ganar copas super rápido es jugar con Brawlers con menos de 500 yo hasta hace muy poco tiempo dejaba los Brawlers a 499 por ahí ahora me lo he hecho subiendo por ejemplo me lo he hecho subiendo aquí podéis ir a Mr. Tipo en 499 allá aquí 499 499 pero yo lo podéis subir porque a punto de cerares yo lo tengo que ir subiendo poquito a poco mediante las misiones y eso y ese mismo si voy con menos de 500 ganéis copas seguro y no quitan a final de mes ahora lo tenéis que ir subiendo porque tenéis que ir subiendo no os podéis quedar siempre menos de 500 sino ya no podréis subir eso es para las personas que estén empezando ahora si queréis hacer un rango 35 o 25 los rangos que queráis por ejemplo yo tengo aquí mi Jessie que la tengo en 676 aquí yo estoy en la fase de 675 a 699 como tengo 676 tengo una copa más del mínimo que me quitarían por lo tanto me quitarían nada más una copa en Jessie y me darían 120 es como si por ejemplo tuviera en Jessie 688 me quitarían me quitarían 13 copas y me darían en la misma cantidad 120 puntos de chelares por lo tanto que te quiten una copa no lo mismo que te quiten 13 porque aquí parece poco pero cuando se te va sumando todo lo que tiene más de rango 20 cuando se te va sumando todo al final son ahí me quitan unas 100 copas mínimo 150 siempre como veis muchos los chengo pero otros muchos no por ejemplo Crow lo tengo en 714 o lo bajo y lo dejo en 701 por ahí o lo subo a 725 MC lo voy a dejar así 705 me quitan 5 copas pero bueno no lo puedo bajar más Tara la tengo que subir a 625 igual que Crow perdón igual que Rico Penny que nos la vamos a subir ahora a rango 22 y así tendremos 604 la vamos a dejar así 604 nos quitarán 4 copas y nos darán 90 y así pues poquito a poco si lo vamos haciendo con todos con Byron tengo 675 justo me dan 80 y no me quitan ninguna así poquito a poco pues vamos subiendo esto me lo toco subir la Anita el Bull muchos el primo me tengo que poner a ellos pero vamos con este truco vais a subir un montón yo desde que lo estoy haciendo llevaré medio año haciéndolo pues estoy subiendo bastante porque yo gano muchas partidas lo que pasa que después te quitan un número muy grande y si por ejemplo un mes juegas un poco menos pues pierdes pierdes lo que llevas ganado porque yo antes por ejemplo ganaba yo antes ganaba unas mil copas al mes yo tuve dos meses que gané creo cuatro meses gané mil copas al mes y me quitaban trescientas eso cuando yo llegaba a Hell y ya ganaba de menos de 500 por eso ya se notaba bastante y tuve que buscar algo por lo tanto os lo traspaso a vosotros espero que os ayude si os ha servido a la información me voy jugando suscribiros vale para que nos cuesta ahí un poco que vamos a seguir haciendo de juegos y apoyarlos suscribiros y darle like vamos a intentar subirnos a Penny obvio yo también estoy aquí y no quería bueno aceptarlo eh pues voy a hacer un poco spoiler me voy a hacer malo pero yo haré videos de trucos de si os apoyáis si os apoyáis si os apoyáis los videos de trucos de juegos pues Bruno no me va a hacer alguno de estambles haciendo trucos nosotros vamos a ganar vamos a intentar ganar esta partida no tiene muy buena pinta tampoco pero bueno se puede ganar tenemos cal que está rotisimo ahora por cierto chavales tengo tres brawlers para subirme al once no se si os habréis fijado en el gol no no se si os habréis fijado en las monedas que tengo que tengo nueve mil doscientas y puntos de club cuatro mil quinientos por lo tanto me puedo subir ahí por lo menos cinco brawlers por lo menos me puedo subir pues tengo tres para subirme uno es la penny otro es el bot y otro es eh el ya lo tengo el 10 pero es que no me salen las habilidades chaval y a mi no me gusta subirme las habilidades chaval o el mortis lo que nos está haciendo no no si aro vale bueno eh ese mortis que está loco tío tiene que morir vale a ver si ganamos ya esta partida pásala y marcamos el gol como veis lo subimos a 604 veis aquí me quitaran cuatro copias y me darán 90 así un poquito a poco pues iré subiendo de puntos estelares ya tenemos eh treinta y ocho mil mirad los puntos de club que tengo cuatro mil trescientos eh eso comprándome moneda puntos y todo puedo cualquier cosa así que chavales espero que os haya servido el truco espero que lo utilicéis en los en los siete días que quedan en los siete días intentad ponerlos justitos si os ha gustado pues suscribiros por favor que ayudáis muchísimo a la familia y y nos vemos en el siguiente y y y